¿Crees que el Quidditch solo es un juego imaginario que sale en Harry Potter? Hoy te traemos otros deportes un tanto originales que seguro que no conocías. 3.60 Ball El pádel está de moda desde hace unos años en países como Argentina o España, pero hay quien piensa que es aburrido y debe evolucionar. Así que han creado el 3.60 Ball, un deporte muy parecido al pádel pero en una pista circular. Las parejas tienen que lanzar la bola contra una plataforma que está en el centro. Ultimate Dodgeball Mate, balón prisionero, juego del quemado o dodgeball, los conocemos todos. En Estados Unidos lo llevan todo al extremo y han creado el Ultimate Dodgeball. La finalidad es la misma, dar al contrario con una pelota, pero han añadido 30 camas elásticas para hacerlo un tanto más divertido. ¿Te apuntas? Fierliepen Este impronunciable deporte es famoso en los Países Bajos. La infinidad de canales que tiene el país hicieron que en el siglo XIV los habitantes los cruzasen con pértigas de 10 metros de largo. En 1700 esta práctica se convirtió en deporte y actualmente el récord está en 21,51 metros. Carrera del queso Seguro que te suena haber visto a un grupo de personas lanzándose literalmente colina abajo persiguiendo algo que rueda. Pues eso es un deporte. Lo podrás ver el último lunes de mayo en Gloucester, Inglaterra. Sepak Takrau Uno de los deportes más famosos del sudeste asiático y más complicado de practicar es esta especie de voleibol. Tiene sus orígenes en el siglo VII y actualmente es un deporte de masas en Tailandia. Los equipos de tres jugadores deben pasar la bola con increíbles acrobacias al otro lado de la red. Solo está permitido el uso de la cabeza y de los pies. Budkashi Este deporte afgano, por llamarlo de alguna manera, es conocido como el más violento de todos los practicados por el hombre. No hay ningún tipo de regla ni árbitro. Vence el que logra llevar el cadáver de una cabra sin cabeza al otro extremo de un terreno de más de 2 kilómetros de largo. La peligrosidad aumenta porque lo hacen a caballo y porque pueden hacer lo que sea con tal de adueñarse de la cabra. Botaoshi ¿Recuerdas el mítico juego de atrapa la bandera? Pues ya sabes que los japoneses lo hacen toda la bestia. Su versión particular consta de 150 jugadores protegiendo y atacando un palo vertical. Los jugadores van con cascos de rugby porque aquí vale todo con tal de poner el palo del rival en posición horizontal. Katzen Las banderas, las torres, la pequeña pelota de cuero, el césped... Solo faltan las escobas voladoras y tendríamos un partido de Quidditch. ¿Te resulta familiar? Pues es el Katzen, que fue olímpico en 1920 y su torneo se desarrolla desde 1854 y es anterior al fútbol. Consiste en lanzar una bola y que el otro equipo no sea capaz de devolverla. Calcio Fiorentino Es otro de los deportes más violentos del mundo, ya que se permiten cabezazos, puñetazos, codazos y la estrangulación. Este antecesor del fútbol viene del siglo XVI y poco ha cambiado desde entonces. Dos equipos de 27 jugadores se disponen en la plaza de la Santa Croce de Florencia para marcar en la portería contraria. Quidditch Magel La versión del Quidditch Real ya ha cumplido 10 años en 2015. Pero sin escobas voladoras, lo sentimos. Hay una asociación internacional y ligas regulares en España o Argentina. No todo en esta vida va a ser fútbol, ¿no? Estamos seguros de qué vais a decir, Quidditch, pero ¿cuál de estos deportes te gustaría practicar? Quidditch 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 Quidditch